Gente bonita de youtube, bienvenidos a un nuevo capitulo de Zelda Ocarina of Time Este, ajá, perdonen por si el menú de pausa esta como que algo medio, medio, no se digamos pixeleado o algo, o algo, no se, digamos que si no esta en el juego original Es que ya sabeis que estoy jugando por el mulador Bueno, por el mulador, este, ajá, según este, vi en el mapa, como estais viendo ahorita, tenemos que ir hasta ese punto que esta parpadeando, el cual sera Zorabs Domains, osea, creo que dice Dominio Zorab Seguro que ellos tienen la tercera piedra Bueno, vamos a darle, bueno, ya sabeis que en el capitulo anterior este Fuimos al rancho Lon Lon a reunir unas cosas Bueno, no van a hacer falta en ese sitio, pero Les juro que si va a hacer falta para cuando tomemos la espada, maestra Bueno Ahora si, comencemos Como veréis, aquí tenemos el pueblo Kakariko, significa que tenemos que ir para ¿Vamos a ir ? ¿Vamos a ir para vender depende de nuestro lugar? Vamos a irnos a comer comla Vamos a irnos a comer Achen elles ¿Vamos a irnos a comer un río de ellos Pero, si no, si no ¿Vamos a irnos a comer? Si no P Dor les ¿Vamos a comer? ¿Vamos a irnos a comer? ¡Ahhh! ¡Ju! ¡Ju! Parece que te has hecho más grande y fuerte, Link. Ahí delante está... Campo de Zorabs. Los Zorabs sirven a la familia real. De Hyrule. ¡Velando! ¡Velando! Sus fuentes de agua. Sus puertas no se abren... No se abren a nadie que no tenga relación con la familia de Hyrule. Eso sí. ¡Haz caiga la melodía real de la familia! ¡Ju! 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 Bueno chicos, una cosa. ¿Veis estos huecos que están aquí? Este tipo que está aquí les va a vender unas... ¿Cómo les explico? Unos... Chiles... Mágicos. Sí, digámosle así. ¡Chom! 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 ¿Qué tal unas judías mágicas? No se están vendiendo muy bien. ¿Qué tal unas 10 rupias por una pieza? ¡Claro! Tienes la judía mágica. Busca un lugar adecuado para un jardín y plántala. Si quieres plantar judías, busca por ahí el suelo blando. ¡Chom! 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 ¿Qué tal unas judías mágicas? Bueno, no son muy populares aún. ¿Qué tal unas 20 rupias por una pieza? ¿Veis que se está aumentando el precio? Significa que tendréis que ir por la bolsa más grande, que es la de 100 rupias. Bueno, ¿la de 200? Sí, 200 rupias. ¡Chom! 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 ¿Qué tal unas judías mágicas? Se están haciendo muy populares. 30 rupias por una pieza, ¿te parece? Sí. Y ya nos tenemos más. La ubicación de todas las judías va a estar para un video especial, así que... ¿Para qué sabéis, pues? Necesitamos el cuco para... Pasar volando. ¡Dú! Me pregunto si Saria sabe algo de la otra piedra espiritual. Que bruta eres Navi. Uy va a estar difícil llegar. Ok, déseme suerte. Tienes tres piezas corazón, consigue cuatro piezas y bla bla bla. Tienes un bote mágico, tu indicador magia aumenta y está muy pixeleado. Miren que conveniente y se hizo de noche. Necesitamos el cuco para esa pieza. Rayos. Catarata Insome. La corriente de la catarata sirve al rey de Hyrule. Cuando el rey suena, también suena la catarata. Significa... Vamos a esperar que salga de día. Ahora sí. Dominio Sora. Dominio Sora. Justo ahí, cámara del rey Sora. Muestra respeto adecuado. Ok, letreno si tú dices. Oh, mi muy buen querida princesa Rutor. ¿Dónde habrá ido? Estoy preocupado. Sala del trono de rey Sora para escuchar las reales proclamas del rey. Colócate en la plataforma y háblale. Punto de práctica buceo. ¿Estás seguro de saber bucear bien? No estoy seguro, pero vamos a intentarlo. Juego buceo 20 rupias, ¿jugarás? Ay, no tengo. De acuerdo, no tienes que jugar si no quieres hacerlo. Sí quiero, pero no tengo rupias, ¿que no entiendes? A menos que me lo pongas más barato. Al fin, después de dar media vuelta, ya tengo 20. ¿Me vas a dejar jugar? Sí, ok. Recoge todas las rupias que te lanzo desde aquí. Tienes un tiempo limitado. Cuando las hayas recogido todas, ven aquí y te daré algo muy bonito. O sea, un peluche. No me digas que va a estar mojado. Comienza a estar lo que sea. Eh, felicidades Tengo algo muy bonito para ti Ven y cógelo Con gusto, pues Que uso más bonito Ahora coge esto No es mi cola, pa' que sepas Es una escama de nuestra clase Con esto podrás vocear mucho más profundo Tienes la escama plateada Salta al agua y pulsa el botón A Podrás bajar más profundo Por cierto, datos curiosos La escama dorada Es muy difícil de obtener Ahora nos vamos por ese hueco ¿Qué es eso? Es una botella que no se ve obvio La tenemos Tienes un bote vacío Pon algo en su interior Que hay algo en su interior Ahora nos regresamos Bueno chicos, creo que lo vamos a dejar por aquí Pero en el siguiente capítulo Ya veréis que vamos a ir para No sé, para Creo que la siguiente mazmorra No sé No estoy seguro Pero antes de terminar Veamos que dice la botella La botella Parece que hay algo dentro De esta botella Es una carta Ayúdame Estoy esperando en la barriga de Lord Habu Ruto Posata No le digas a mi papi Ok Y eso se ve Obvio Que le tengo que enseñar Pero en el siguiente capítulo Recuerda que comentar Suscribirse manita arriba Y ya sabéis Todo lo demás Solo manita abajo Y cero comentarios ofensivos Y bueno Y podéis comentar Lo maravilloso Que les pareció este video Por si queréis Que haga otra parte Pero bueno Yo soy el Supergamer64 Despidiéndome Y en caso de no volvernos A ver mucho tiempo Hasta el próximo video Chao Chao